Más de nueve días estuvieron cerradas las oficinas de servicios regionales escolares pertenecientes al IEPO, esto por trabajadores sindicalizados que utilizaron como pretexto un servicio inadecuado de energía eléctrica, pero que en realidad señalan algunos trabajadores que omitieron su nombre es por cuestiones políticas. Los trabajadores sindicalizados al ver que no tendría éxito su presión no tuvieron otra opción que abrir las instalaciones, lo hicieron el viernes pasado ya que los mismos maestros se les echarían encima debido a que retrasarían en sus cobros y trámites con sus alumnos de toda la región. Ahorita estamos en la etapa de la entrega de fichas, pero debido a la situación de plantones y marchas y todas estas cuestiones que se presentaron aquí en servicios regionales ha detenido un poquito la cuestión de la entrega, pero ojalá en el transcurso de esta semana ya se regularice todo esto. Los maestros retrasados en la entrega de sus documentos también se retrasan en sus cursos, en sus estudios que tienen, ya que pidieron una prórroga para entregar documentación de sus alumnos, es en vacaciones cuando de tiempo completo hacen su licenciatura en la Escuela Normal Superior. Muchos compañeros necesitan liberarse para dedicarse al 100% con sus estudios, pero precisamente el día lunes parece que abrieron y tuvimos la necesidad de cambiar la estrategia para buscar la manera y aprovechar de que ellos también saquen adelante los trabajos que tienen pendiente por ahí y abocarse un poquito más a la cuestión de la de estudio. Con imágenes de Iván Durante reportó Samuel Castro.